El Ministerio del Fomento ha aprobado la licitación por 3 millones y medio de euros de las obras para remodelar la estación de tren El Checarrus. El plazo de ejecución será de un año y el proyecto contempla llevar a cabo una redistribución de espacios, ampliar el vestíbulo, crear nuevos accesos, una fachada cristalada y mejorar los andenes. Las mejoras tienen como premisa la adaptación de la estación a personas con movilidad reducida. Por esta estación pasan a diario 80 trenes y transitan cerca de 2.500 personas. Esta actuación se une a las que el Ministerio del Fomento, a través de su entidad pública empresaria ADIF, está llevando a cabo como son la redacción del proyecto constructivo de la futura estación de la AVE en El Che y la próxima adjudicación de las obras de remodelación de la estación del tren El Che Parque.